Estamos grabando en la casa de Calamar Don Memo, sobre una experiencia natural, me voy a fijar si no hay nadie ahí en la casa de Memo. ¡No hay nadie afuera! ¡Vamos a meter a ver a Don Memo! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos adentro en la casa de Calamar Don Memo, estamos en su embúsqueda. ¿Escucharon eso? ¡Fue el baño! ¡Mejor hay que investigar eso! Estamos escondidos aquí en el baño de Memo, y ahorita, vamos a ver si está ahí, me voy a fijar. ¡Ahí está, ahí está, está cagando! ¡No dejes de grabar eso, compadre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va a cagar, ahí va a cagar, ahí va a cagar! ¿Sabes qué? ¡Mejor a otro pilón! ¡A la verga! ¿Quién fue eso? ¡Igué a su chica, madre, no, mira, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, voy, corre, corre, corre! ¡No vamos a meter a la mano, voy ya! ¡Aaah! ¡Aaah!